La actuación de Raoul Yagoné prometía mucho. Los concursantes de OT 2017 cantaban Manos Vacías, una canción romántica de Miguel Bosé y el líder de la unión que habla sobre el amor y que requería mucha implicación por su parte. Ambos se lo tomaron muy en serio y, buena prueba de ello, es que en el pase de micro sorprendieron a todos dándose un beso al finalizar la canción. Todos sus compañeros se quedaron alucinando tras el momentazo que supuso un gran revuelo puesto que nunca se ha visto un beso entre dos chicos en la cadena pública. Sin lugar a dudas, es algo que no tendría que suponer ningún jaleo, pero lo sigue siendo y han hecho que todo el mundo esté encantado con ese momento. Durante la gala, su actuación era una de las más esperadas puesto que no se sabía si finalmente iban a decidir besarse o no al terminar su canción. Hubo química visible entre ellos y, finalmente hubo beso. Raúl se mostró algo más cortado pero lo cierto es que entre ellos la actuación fluyó de maravilla, aunque los miembros del jurado no pensaron lo mismo. A pesar de que Raúl demostró que se había esforzado mucho en la interpretación de la actuación, el jurado no estuvo de acuerdo. Todo el mundo aplaudió el beso final pero Raúl fue nominado y agoneino. Al joven no le gustó nada que le nominaran porque consideraba que se había esforzado mucho y no veía justa esta nominación. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más polémicos de la noche.